Acá andamos mire, ya está el jarepeo, 174 aniversario después de Miquibana, de Miquibana, Tamaulipas, mire nomás, llego total, allá andamos roncos, mucha tierrita que hubo, hay mucha gente que se dejó venir por acá, y pues muy contentos, ya andamos bien agitando a subir, ya la panza no me deja, pero acá estamos, ojalá que toda la gente disfrute esos videos, que les vamos a grabar un poquito de todo, para que se diviertan, para que lo disfruten, pues acá estamos, comparitos, ¿cómo andamos, cómo andamos? Andile, disfrutando la fiesta, ya digo, ahí estamos, saluditos, comparitos, ¿cómo andamos? A ver, Víctor Moreno, ¿de dónde, compadre, Juan? De Victoria, compadre. Miren, aquí, uno grabando así, miren mis compadres, saludos, saludos, ahí va la foto, ahí va la foto, ahí está, ¿de dónde vienen, compadre? De la peña, andile, pues ya estamos, ahí estamos, saluditos, saluditos, mire lleno total, andamos en las alturas por acá, compadre, ¿cómo andamos? Por la peña, por la peña, compadre, es todo, ya está, a ver, pónganse así, para toda una foto de aquí, para allá, para la pública, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Venían a la playa o qué, iré? Están de acá sentados viendo, ahí va con este, ahí va con este. Ahí está, cuadros, camarones, compadre, ahí estamos, saluditos. De Carlos. Andile, ah, sí. De ahí, de entrada. Ah, sí. Sí, 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 ahorita lo vimos, ahí estuvimos comiendo con él, casi no se parecen. Ahí estamos, compadre, saludos, con esta cámara. Y mire, de este lado, que está por acá, de este lado, mire. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Son aquí ustedes de Miki Buena? Sí. Es todo, mire, bueno, ahorita sigue el baile, oiga. Aquí nos para el baile, andile, pues. De acá, de este lado, dígale, les tomo una foto, here. Aquí, mire. Ahí va. Andile, pues. ¿De dónde vienen ustedes, compadre? De Victoria. Ah, ching, a ver, a ver. ¿De dónde? Victoria. Ah, ya te decían, decían al mismo tiempo, pues, mire, a divertirse mucho, compadre, entonces, eh. Sí, al baile. Ahí va, una foto, here, ahí va, una foto. Ahora hace su novia. A ver, ve. Dígale, está enojada. Qué liso, compadre. La saca a bailar. Anda tomando, es que anda tomando. Yo le bendiga mucho. Saluditos, saluditos. Buenas, 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 here. Acá estamos. Y, pues, desde las alturas, here, cómo se ve, cómo se ve de aquí para allá. Así como se ve para allá, está viendo esta familia, que está por acá, vea, compadre. ¿De dónde vienen ustedes, compadre? San José del Llano. San José del Llano, mire, no, pues, qué bueno. O sea, ahora sí que disfrutando de las fiestas, ya. Sí, está enojada aquí un ratito. Ándale, pues, a divertirse mucho. Ahorita sigue el baile. Ándale, pues. Hablando a la novia. Denle permiso para que baile, ya. Ahí, pues, mira. Vamos a levantar esta para allá porque no se vaya a pisar una llanta. Y, de acá, por acá, ¿de dónde vienen? En Mikiwana. En Mikiwana. ¿Listos para divertirse? Sí, listos para el rato del baile. ¿Ya trae el novio para bailar? Ah, no, usted no tiene novio todavía. No, estamos chiquitos. Hasta Matamoros. Saluditos, saluditos. Ándale, pues. Otra vez. Ya me andan atropellando como tres veces, mire. Compadre, ¿cómo andamos? Mira más. ¿Cómo estás, don? ¿Cómo estás? ¿Cuántas cuantas, hermano? ¿Dónde? ¿Cuántas cuantas? ¿Estas? No, hombre, estas nada más las traigo yo así. Pero, igual, si le gusta, ahí traigo una. Sí. ¿Dónde está, don? Regálas a la señora, la que trae, la verde. Ahí vaya con él, le voy a regalar una. Ya regalé mi camisa. Arre, compadre. Mira más. Están acá. Hasta Houston, Texas, viejo. Hasta Houston, miren. De aquí a las alturas, miren. Sí, sí. ¿Eh? A todas. Un saludo para familia Mejía. Especial para mi tío Fidel Mejía y mi hermano Oscar Mejía. ¿Dónde están ellos? Uno está en Houston, Texas y otro en Mercedes, Texas. Ya dijo, compadre. Un saludo ahí para Ramela Chavarré hasta Houston, Texas. De aquí de Miquuana. De Miquuana. Para familia Mejía. Se maquillaron las pestañas, todos bien llenas de polvo. Hasta acá alcanzaron polvo, compadre. No, ahorita también andamos. Mira, me quité todo de la cara. Pero bueno, sigan se divirtiendo, miren. Un saludo para toda la raza. Ya se están acabando, eh. No le aflojen, no le aflojen. Ahí está la cabeza llena. Un saludo para la rosa de Monterrey. De Monterrey, compadre. Tente, pues. Ahí estamos. Diviértanse mucho. Dile, pónganse para la foto. Pónganse para la foto. Un saludo a Michoacán. A ver. ¿Hasta dónde? A Michoacán. A Michoacán. Dile, pues, compadre. Pónganse, pónganse para la foto. Para la foto. Ahí va. Tenemos que tirar la H. Hola. Ahí estamos. Ah, ¿qué onda, compadre? No lo había visto. Dije, faltó. ¿Qué? Arriba, Michoacán. Es pura Michoacán, compadito. Claro que sí. Mira nomás. Y la seguridad del estado, compadito. Por acá, miren. ¿Eh? ¿Ya listos? Adiós, adiós, adiós. Hasta Atlanta, Georgia. Hasta Atlanta, Georgia. Oiga, se ve bien chido para acá. No sé quién llena de polvo. Pero la camioneta la tienen que elevar, miren cómo está. Sí, mi modo. Está bueno, saluditos, compadre. Andele, pues, ¿a dónde están ellos? En Atlanta. En Atlanta, Georgia. ¿Cómo se llaman? Víctor Rodríguez y Gerardo. Andele, pues, hasta allá les mandamos saludos. Miren lo que están perdiendo, compadre. ¿Para qué se van para allá? Ah, no, pero es que hay que sacar los diuyos verdes, compadre. Está bueno, Dios los bendiga mucho. Ahí estamos, miren. Ahí están una foto, ahí salen todos. Ahí salen, de allá hasta acá. Ahorita, ahorita, ¿qué pasa? Ahorita, ahorita, ¿qué pasa? Ya, sigue. Hombre, ahorita van a agarrar, que hace también borrachos aquellos. Ahorita, voy para allá, ahorita, voy para allá, ahorita, voy para allá. Ahí va a ir, ahí va, ahí salen. Aquí está. La guardia estatal de Tabolipas, compadre. Saludos. Saludos, nada. ¿Eh? El que se porte mal con los corrones, compadre. No voy a ser yo. Saluditos, saluditos. Saludos. Y acá con los que casi no están pisteando, miren. ¿Cómo andamos, cómo andamos? Saludos. Saludos, aquí vamos. Es todo, mira, una foto, una foto, para una foto. Una pista aquí para la gente. Por la calle de Marcela de Tabolipas. Es todo, es todo. Pónganse para una foto. Es todo de la sierra de agua y reposo, Marcela Serratero. Es todo, es todo, es todo. Ahí va, miren. Pónganse, pónganse para la foto, pónganse para la foto. Pónganse. ¿Dónde anda, dónde anda? Ahí va la foto, ahí va la foto. Ahí está, ahí está. Ahora aquí conmigo, aquí conmigo. Por el Face. Para que el que esté soltero ganche por ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Saludos, saludos, compadre. Mira nomás. Y acá estamos, compadre. Saludos, saludos. Acá estamos. Y ahí ve el hot dog, hot dog, hot dog. Oiga, usted también. ¿Usted es la supervisora o qué, oiga? Anda ya, hasta acá. Saludos, saludos. Y mira, pues acá estamos. Sombreros por allá. Muchachas guapas para el baile. Ay, pues eso. Y mira, acá estamos. Todo lo que viene, ya. Ya casi se acaba por acá todo este lado. Y ahorita nos vamos a ir. Acá está el rancho El Potrillo. Mira nomás, eh. Rancho El Potrillo. Ya, tírenme, compadre. Ni usted se escapó del polvo, compadre. Todos han andado bien llenos de tierra. Mira nomás. Este toro ya es mío. Ya me lo voy a llevar para mi casa ese. El Potrillo. Aquí está el Potrillo, miren. Ahí está, compadre. Ahí está, compadre. Así que, qué satisfacción ya. Culminando estas fiestas, compadre. Y la que sigue, ¿verdad? Claro que sí. La que sigue el día 27 en San Antonio. San Antonio, compadre. Y sigue la que sigue. Ándale. Vamos a ir para... Ya me va a quitar, no me va a acordar. No, para el molesto. Esa que era para... Ándale, cuarto. Ahí está, vamos a ir. Ahí va una potre. Baje la mano. Así, ándale. Ahí va con este. Ahí va con este. Ahí está el mero dueño del Potrillo. Del Toro, el Federal de Camino. Está bueno, compadre. Con este, tomando la foto. Ahí está, vamos a ir, compadre. Ahí le va la foto, miren. Aquí estamos, compadre. ¿Ya listos o qué? ¿Qué trae la mochila? ¿Qué trae la mochila? Está sola. ¿Ya lo checaron o acá? No, buena, buena. Ya se acabaron. Listo de un Juanito. Claro que sí, ¿verdad? Bueno, sale por este lado, miren. ¿Quiere la troca esta? Es una Ford Tine, ¿verdad? ¿Es Ford esta? Sí, ¿verdad? Ah, Chevrolet. Es una Chevrolet. ¿Dónde están los globos? ¿Dónde están los globos? Ahí van, ahí van. Miren, familias, familias que están por acá. ¿Cómo andas, güero? ¿Al 100? Ahí va, más o menos. ¿Cuáles caballos? Esto va a agafar. La cheve, compadre. ¿Cómo andas, compadre? ¿Cómo andas, compadre? Ahí, pónganse, 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 pónganse. Pónganse, 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 pónganse. Pónganse, 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 pónganse. Listo, ahí estaba, compadre. Miren. Ah, bárbaro, estaba llena. Mira, ya se acabó, compadre. Ya, todavía hay más chévere, hay más chévere todavía. Ahí estás, compadre, ahí estamos. ¿Ahorita, ahorita sí? Sí. Eh, ¿cómo te voy a decir? ¿Ahorita? 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 Bueno, miren nomás acá. Si ven aquí, para que se conserve el polvo. Miren nomás, está bien rico esto, oiga. Nutritivo. ¿Y qué está haciendo ahí, oiga? ¿Unas micheladas? Una rusa. Ah, una rusa, una rusa, miren. ¿Qué van a ir preparando la rusita? Eh, acá hay agua de pepino y de melón. Es todo. Ándale, pues. Se reactiva la economía, como siempre digo. Miren. Acá estamos. Gracias, señora de los elotes. ¿Cómo andamos, compadre? ¿Todo a dar? Ándale, pues. ¿Qué son ustedes? Su hierro. Su hierro, bueno, ahí salen los dos, y ahí salen los dos. Ahí está. Listo. Compadre, ¿cómo andamos? Yo, es más la gente de Ciudad Juárez, Matamoros y aquí y todo. Ahí está, ¿qué se ve? Ah, de aquí en la camioneta, ya la cerraron. ¿Cómo sumieron la camioneta allá? ¿De aquí en la camioneta? Ya la subieron. Ahí está vos, compadre, pura mi kiwana. ¿Qué tiene ahí, compadre? ¿Qué tiene ahí? ¿Está lleno o qué? Puro huevito de toro, puro huevito de toro. ¿Está, compadre? Pásensela a todos a dar, compadre. Pura mi kiwana. ¿Allá viven, Matamoros? Yo estoy aquí, pero tengo gente de Matamoros. Ah, mil saludos a toda la gente de Matamoros. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Está, compadre? Ya dijo, ya dijo. Saludos, saludos. Matamoros, compadre. Aquí, Imeldo Mejía, nacido en Ejido Marcela. ¿De 27 años? ¿De Matamoros? ¿De Matamoros? ¿Qué es ese? Dile, pues. ¿De Matamoros? A ver si me echo una mano y me lo sacan. Ah, bueno, ya dijo, ya dijo. ¿Cómo andás, Juan? Ahí estamos. Me llamo Imeldo Mejía, se peda. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga mucho. Andale, pues. Aquí estamos. Arre, porque se alcanza aquí, señor. Miren nomás. La gente que está por acá. Don Pedro, don Pedro. ¿Cómo andan, don Pedro? Montan los mofles. ¿Ya se acabaron? Ah, pura coronela, mira. Ahí estamos. Dios los bendiga mucho. Saludos, saluditos, miren. Ay, qué su. Jorge, a la otra hay que traer una camioneta como esa para ponerle unas tablas, mira. Como que se dedica a la obra, ¿verdad? Soy adivino. Hay una foto, miren, hay una foto. Primero con este. Ahora con esa. Mira, qué estará pasando arriba, no se vea. La gente por acá. ¿Qué vienes? Chabuelones. Tomando jugo. Acá estamos, miren, toda la gente que vino por acá. ¿Están, compadre? No. ¿Están disfrutando la fiesta? ¿Cómo? ¿Y sigue el baile? No, punto, como le digo que te fue el toque. Ay, no más. Mira, nomás, acá andamos, miren. Ese concurso es para puro borracho, miren. Se trata de tomar. Y tomar el agua que está ahí, nada más es para que den vueltas. Acá estamos, miren, qué bonita fiesta se puso, bueno. Aquí estábamos. Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo estamos? ¿De dónde, compadre? De la Victoria de la Tablipas. Mira, pues, saludito, compadre, miren. Desde Monterrey, no volvamos, compadre. Desde Monterrey. ¿Y ese pa' qué es, ese pa' qué es? Para pegarme yo, güey. Ah, no trae caballo. Ahí estamos, saludos, saludos. ¿Cómo está, compadre? La Victoria de la Ciudad de Victoria. Ale, chingada, era, era. Eh, viene de tecaché esta cosa, miren. Tía, es pura. Abre, 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 compadre. Ya se la acabaron, compadre. Hay que rellenar pa' el rato, pa' el baile. Ya digo, ya digo. Miren. Voy nomás. Dice 5, 4, 3, 2. Por acá más gente, más gente por acá. Eh. ¿Qué les dije? Está poco borracho este juego, miren. Venlo pa' pisar, mi compadre, miren. Míralo. Vámonos. Fíjense lo que va a pasar ahí. 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 4. Mira Mario. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer. 1, 2, 7. ¡Vámonos! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la bonita la fiesta, miren. Que la gente se divierta Puro borracho el aire Lo que están haciendo allá Están riendo de eso Y ahora ya que andamos Ahora si que acá estamos Ahora si que Mikiwana Tamaulipas El 174 aniversario Dios lo bendiga mucho Ya rebus al casa nadie Vámonos Yo lo tengo que vivir yo En la cuera Tamaulipas Era Tamaulipas Pero En este Para Victoria Saludos Ya llegamos después de esta bonita cabalgata Lo que hace el lienzo Charro Las ánimas Acá llegamos a Lo que viene siendo Mikiwana Que no le gane Que no le gane Aguas Aguas Ya ven muchachos Acá andamos Miren nomás Pura gente bonita acá Desde Mikiwana Tamaulipas 174 aniversario Es lo bonito de las cabalgatas Mucha gente Miren nomás Chachas Para el baile al rato Miren Esa huele Una patada ¿Qué hubo? Mira Mira Miren Miren Por acá huele bien rico Bien rico Bien rico Miren 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 es lo rico miren acá estamos desde la cocina una chocha si no pa les lleva a ver que barro que rico acá estamos en Quimata, Bolímpas 174 aniversario muy bien miren muy bien rico acá las autoridades invitaron nuevamente al día este 174 aniversario refresco dulce refresco largo de todo hay aquí ya estamos 174 aniversario claro aquí estamos festejando nuestro 174 aniversario están todos cordialmente invitados desde ahorita va a haber jaripeo y coleadera y por la noche del grandioso baile con los líricos de Julio la herencia del pueblo y los viejones de Linares aquí los esperamos para que vengan a echar bailada y quiero aprovechar que tengo las cámaras aquí para mandar un saludo a mis hermanos que están en Piedras Negras con Huila saludos hermanos un beso para todos ustedes y fíjense mucho y que dios los bendiga y que dios los bendiga muchas gracias el ladis que por aquí contento que está por acá varios autores por acá huele bastante como que a cabrito por aquí miren huele a cabrito huele a cabrito el que lo hizo como que sí está a hacerlo porque miren se desmenusa como barbacoa que rico que rico y mi compadre se viene al pijama miren y acá estamos miren ya todos estamos de a caballo todos estamos de a caballo todos estamos de a caballo por acá toda la gente que acompañó aquí en este 174 aniversario contento que está por acá y que dios los bendiga mucho y arre porque está acá una nueva que bonita se ve y ya miro que la mire acá están conmigo todos todos bien rico saludos, saludos, saludos está rico o pari? está acá estamos miren el 174 aniversario de Miquihuana de Tamaulipas de Dr. Arroyo y el charquillo se llama charquillo saludos y ustedes de donde como para saluditos pero vos estamos de Tamaulipas México los camantes son miren anda me voy a arreglar el huero más o menos es todo es todo porque eso se viene a divertir se viene a divertir acá estamos acá están acá están los primeros de Camaulipas de Tamaulipas comiendo como que ya hacía hambre ayer saludos bueno son las fiestas bonitas el 174 aniversario de donde viene compadre? la historia de Tamaulipas ay yo no lo conocía hay que traer lente como andamos saluditos de una familia camacho dejamos venir y pues acá estamos saluditos saluditos bien compadre acá andamos miren como más esta la caballada no va a haber tierra en el baile pero aquí si va a haber mucha tierra pero hablo de disfrutar verdad compadre compadre es justo el norte en la guía compadre esto está malo es una cosa no sabe vale cobrito vale que vale y me sonrió y me sonrió me gusté y me gustó está como pa' mi como pa' que viva aquí en mi corazón y hacerla feliz y hacerla feliz es cuestión que quiero y le entrego todo yo sabré cuidarla mi amor que eres la mi modo pero a la antigüita bonita a la antigüita serenata serenata como andamos no hay comida pero como hay cheve estamos aquí conviviendo hasta la fiesta no hay más saluditos marcelo canales a donde? observando canales y la marcela vaya hermoso vaya hermoso vaya hermoso vaya hermoso miren ahí estamos en Zacatecas en Zacatecas en Zacatecas muy bien bien cerquita hola bienvenido que bueno que se vino se vino con el Dr. Arroyo eso es a ver nos vamos saludos les digo muchos hermanos de caballo de muchas partes miren los señores del Morral hay que traerlo del Morral la 45 ay pues esta rica la comida como estas compañero? es una cosa gracias esta bueno aquí estamos pues tenemos de caballo saludos gracias y aquí degustando esta rica comida ahora si en Camino Real también se paga un poco de refresco tecate el sabor del norte de la buena es esta ay papá miren y sin alcohol para que se pongan todos borrachos hombre no pasa nada acá estamos el Dr. Tamaulipas los pavones donde están los pavones vamos conmigo también ah bueno esta tu papá esta bien esta bien esta bien bonita la fiesta oiga por acá ahora si que estamos desde Miquiwana Tamaulipas disfrutando esta fiesta los más alegres de la fiesta siempre son los que están acá en la cantina como están acá no andan bien lentos nadie están pisteando que esta muy lento todo ahí pero aquí en Tamaulipas eso así se va a dar somos los dineros somos los dineros nos dan ayer en el baño si vamos al baile ayer o no no nos fuimos estamos cansados esta buena esta buena esta buena por acá ya se hambre compadre no es duda eh gire nomas eh saludos 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 naracruz no por lo que toman sino por los lentes que traen están como tus rubiates ya no ya andamos desde ayer en el baile también de la ciudad y acá estamos y acá estamos y ahora seguimos grabando parte de la comida aquí 174 aniversario mi tijuana Tamaulipas un asadito un picadillo y pues ahora sí que también hay rajas aprovecho aprovecho salvo para los señores de los gallos también eh eso es para tripes también de las fiestas los globos los globos es que le faltan jorge desde Mante anda mi compañeroores en las partes direkt en todas partes ¿ya comió? esto todavía no hay que echar un taco porque hay que agarrar pilas ya se dijo Ale mire mi papá dijo que se quiere a Twe path al toro Greso cuando vas con nosotros con los pollas pero no es el mero gallo el mero gallo vamos al salir Te digo compadito que conozco todos los pollos, pero no al menos gallo. Al menos gallo, compadito. Oye el toro le digo, ahorita se va a trepar para que lo que tú me la puedas tocar. Si, no, no, pues ahí está la orilla también. Mi papá se va a subir al cereal de canino, mire. Como caballo Mancito, mi compadito. El rancho, el potrillo, una pechuna de toro. Mancito con la foto. Una más. Ahí está. El toro. Quiero aguilar. Vamos a tomar la foto ahí. Ahí está. Federal de caminos. Mi compadre Carlos Aguilar. Mancito con la foto. Claro, que compadre. Mira, ahora sí, como les digo, conocí a los pollitos, pero no los mero gallo. Ahí está el gallo arriba. Se quería trepar al toro. Ahí está el gallo. Me gusta saludarlos, compadre. Acá andamos. Ya para allá está la foto. Bien, adelante. 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 Ahí está, a pude. Ahí está ¿y? Pues sí, de a p��라고요. ¡Ahí se me jako tú! Un saludo,94 mil trouva, eliel saludo, suelos, 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 ese suelos. Y mi수, suelos. Your planet, con học, hayрок en el rato. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! son de los... Chaires esta es la música de sus amigos Impacto Norte al ritmo de que sigue saludos al ingeniero de Jaumeave Tamaulipas ahí por la joya de Salas, ahí nos vemos, ingeniero Alfredo Cruz, bienvenido a mi tibana, saludotes. Claro que sí, vamos a salir por ahí. Formando, déjale a su suerte de cola. Claro que sí, compadre. La tibana y el chícaro, dice mi compadre. Es que no lo capas. Le vamos a muy triste. Échale, échale. Y ya no, porque nos alcanza a mi ser Juan Rojero. ¡Uh, una más! ¡Cazamos, oigan! Puro corrido tamaulipeco, miren nomás. Quiero a los dos colores de Mario Mireles. Quiero uno de los mejores, el más grande. Martín Tobal, elegido una Marcela, también quiere uno de los grandes. Y ya mi compadre, mi amigo, tiene que tener en la zona por una barba. No, 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 no. Peleaba con una fiera. Lo más parvolo, el barquintero, dicen que es vuestro pariente. Aca estamos, 174 aniversario Mickey Juana Mickey Juana, mire aquí estamos el coleadero, 174 aniversario Mickey Juana y el coleadero Y miren nomás, que chulada diga, ahí viene otra vaquilla, miren nomás Vámonos, vámonos, otra vez tumbó, otra vez tumbó Vámonos, vamos avanzando todos mis amigos Continuamos Invitamos a la gargacita de Jaunave, a la gargacita que anda acompañando al alcalde, al profesor José Luis Gallardo Flores, para que se vayan acomodando, para que vayan, ya lo muestran en sus cuacos Invitamos al buen amigo, Alberto Gómez, Alberto Gómez en representación del profesor José Luis Gallardo Flores Adiós, adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué pierda! Voilà ese color azul. Nosotros Flpl. Azul,黃. ¡Suscríbete al canal! 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 No me espantan el sueño, pa' que vayan sabiendo Que murió el quemado, un dicho fue diciendo Y el presente es de frente, el toro es por los cuernos Yo seguiré en lo mío, no se anden confundiendo Si también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo, justo yo se lo canto De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan con la música ranchera Presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos Su estado representaba Y arre porque nos alcanza Nuestra escuelas y caballos Que sea listo Y acá estamos 174 aniversarios En un lleno total Y todos vinieron a bañarse Pero de tierra, ¿verdad compadre? Bueno, se va a estar la alcaldesa, agradecemos a la alcaldesa Gladys Por tres pueras y caballos Acá estamos Y puro que compadre Puro que grupo Impacto Norte Impacto Norte de aquí mero, ¿verdad compadre? Puro Impacto Norte Ya estamos, miren nomás Señoras y señores Urién Váez Y la ciudad como anda Oigan, ¿ah? Está bien, venda de tierra a todos Mucha suerte Es el primer tratado, desde luego De esta magnífica cuadrilla La Tula, Tamaulipas Presentes en esta tarde Señoras y señores Urién Váez El primero Que geboren Que se hace ca- Depende de este corporazo del Pastelero Espíritu Bacharro Alguien las oiga Ayer los señores Urién Váez Para parte de información Ayer los señores Señoras y señores, aquí lo tienen. Ale, señoras y señores, al estilo tierra caliente desde luego, torada de torada grande, la que hemos traído para esta fiesta, en el meditito Mikiwana, Tamaulipas. El gil enrizada en el cajón de los sustos, intentando buscar un momento nuevo. Tierra caliente, miren, aquí estamos, Mikiwana, Tamaulipas, 1774 aniversario al estilo tierra caliente. Vámonos. Los celulares encendidos. ¿Qué va a pasar? Vaya, vaya. Primero. Vámonos. 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 El premio correspondiente Por eso Buenamonte viene ejecutada Desde luego su distintiva Se está entregando el distintivo al pineto Mucho gusto, gracias al presidente Palmillas Nos hace mucho tiempo La muchacha más guapa del pueblo Es la que da los distintivos Y bueno, ahora sí que se lo veo Cabrón y Paco en el caos de los ojos Cabrón y Paco Ahora sí que la verdad González Ranch Levanta la mano Quien quiere, solo para mujeres Quien quiere, 500 pesos Levanta la mano Primer niño que levanta la mano derecha Niño que levanta la mano derecha El niño El niño que levanta la mano derecha La que quiera La que quiera Nomás que esté derecha Derecha Ok Ahorita vamos a hacer un concurso para los pequeñines En esta tarde En esta tarde Gente bonita Y ya nada más que me den por ahí Ahorita Estamos preparando Para ver la siguiente monta Preparándonos En esta tarde Aquí en Venguana Estamos limpios Sigue bien Sigue bien Buscándole la medida Toro en el calzón Desde luego Checando desde luego La distancia Pide que se le abra Poquito más la puerta Para que se acomode Poquito este cabrón y vago Gana de Diego Salernán Obrasazo desde luego Señoras y señores Venguana Tamaulipa Lo vive Al estilo Tierra Caliente Y quítaselo Quítaselo Porque El riesgo es latente Desde luego 500 kilos Del toro Contra la unidad De este jovencito Fabián López Cabrón y vago Ganadería González Ranch Aquí lo tiene Mierbas Y en el primer reparo Se suelta Para pedir el apoyo Y el aplauso Del público Con completamente Suelto el muchacho Intentando que A puro A pura cintura Sin suerte Pero el aplauso De ustedes Que se les reconozca Desde luego A Fabián López En esta tarde Desde luego Señoras y señores El aplauso fuerte Que se escuche Cabrón Tengo un caracitos Animales Compadre 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 Quítese 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 El sombrero Ante de este público Hermoso Que nos acompaña Quítese El sombrero Por favor Quítese El sombrero Se van a deslumbrar No Quíteselo Míralo ¡Papá! 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 ¡Ándale! ¡Pérate, ve! ¡Quítate el sombrero! Esta tarde, bonita, yo te quiero dedicar un poema. Comparito Winnie. Dichoso tú y la mujer que te adora Porque a ti en esa cabeza Ya ni el peiné se te atora Oye ¿Qué pasó? Sí te gustó ¿Sí te gustó? ¡Qué bárbaro! Mira, a la señora no le gustó Parece la de Lockstone En torsión de 5, mira Ayer, levanta la mano Levanta la mano, mi cabrón ¿Estás enojada? ¿Estás enojada? ¿Eh? A mí salió en tu cara Mira nomás ¡Qué bárbaro! ¡Ope! ¡Mira! ¡Muene! ¡La sirenita, güey! ¡Opa! ¡Te va a decir la barra! Ella es Ariel ¿Ariel? La sirenita ¡No, no tiene la foto, ¿no? ¡Debajo del mar! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro de las chicas guapas! ¡Hombre! ¿Me ves que son bien sinceras? ¡Qué bárbaro de las chicas guapas! A ver, las guapas Las de Nuevo León ¡Ajá! Las de San Luis ¡Aquí me dejan los plazos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí me dejan los plazos! ¡A este jinete! ¡El de Gabino Vázquez! ¡Bien sentado! ¡Bien peinado! ¡Los manos ahí! ¡Se bajan como debe ser! ¡El aplauso fuerte que se escuche! ¡A este jinete! ¡El de Gabino Vázquez! ¡Pasa la Canto Premium! ¡Pasa la Canto Premium! ¡Pasa la Canto Premium! ¡Ajá! ¡Los manos ahí! ¡Bien peinado el Premium! ¡Gracias! ¡Pasa la Canto Premium! ¡Bien peinado! ¡Barazo fuerte que se escuche! ¡Tenimos los plazos! ¡A la Canto Paul Veinte! Trabajo, que bueno, muy fuerte, tenemos que puto lazo El colega ha regido la carrera, que el tobillo ¿Qué quiere? ¡Vete, ve! ¡Vete, ve! ¡Vete! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Seis! ¡Vamos, chicos! ¡Puede el efectivo, cabrales! ¡Puede, púede, cabrales! ¡Seis! 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 12 13 14 14 15 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 16 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 17 17 18 18 19 18 18 18 20 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 21 21 22 22 22 23 23 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 22 22 23 24 25 25 25 24 25 25 25 25 ¡Ay! ¡Ganado! ¡Buen aplausos! ¡Ay, qué maldado! ¿Qué es lo que va a hacer, niño? ¡Llamo mal, niño! ¿Está? ¡No! ¡Joder! ¡Ay! ¡Señora! ¡Salió a ganar! ¡Señora! 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 ¡Licenciado! ¡Tres cinco ganador! ¡Señora! ¡Señora! ¡Las un auto de formal prisión! ¡Cópe! ¡Vámonos! ¡Los vuelvo! ¡Ándale! ¡Hay que me ceder! ¡Mira ahí está mi compadre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estoy! ¡Pérale! ¡Pérale! ¡Ya lo van a descartar! ¡Ya lo van a descartar! ¡Vámonos! ¡Ya se hacen! ¡Ya se hacen! ¡Gracias! ¡Los nuevos! ¡Ah! ¡Pesado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puesadlo! 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 ¡Que no lo quieren, regámenlo, señora! ¡Que le de la mujer para allá! ¡Es mi papá! ¡Ah, es la vital fe ya! ¡Ah! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5 Ahora sí suéltanme, sentadme, 15, 1 primero Marco ¡Listo pues! Listo señoras y señores, nos vamos a ir a las emociones El cajón de los gustos, a la siguiente monta A cargo de este grandioso jinete Chompas de Tula Hola Sonsanto Tejano, viene la música, mi sabalita, viene la voz No me dejes de voz Buenas tardes, oficina, sin permiso, pateta Dígame hacia los muertos, ¿cuál es el rumbo que lleva tu río más? Pasando a los fieles de esta tierra Por aquí bajo, subió, ¿verdad? Chompas de Tula Chompas de Tula Chompas de Tula Y viendo que deseen un poquito las puertas, desde luego de salida Para tener una oportunidad, señores y señores Chompas de Tula Esta magnífica cuadrilla, que viene hoy, a esta festividad gigante Igual a Tamaulipas Si lo han echado, cuatro partidas con los ventos Aquí lo tiene, pidiendo, porque así es como fue No hay más, con el esposo, soltado, desde luego Y soltándole, le digo, la madre ¡No hay más! 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 Octavio El esta de un checka, güey ¿agi de un checka? ¡Sí! ¡Y olmas! La raza que estaba preparando ¿Quién te va a ser de cara verde? ¿Quién te va a ser de cara verde? ¿Quién te va a ser de cara verde? ¡Ándale! ¡Racita de mi que no! ¡La racita de mi que no! ¡La racita de mi que no! ¡Todos bien listos! ¡Porque vienen los de casa! ¡Ven esta tarde! ¡Vamos preparándonos! ¿Y el chico de la banda? ¡No! Te dije que los teníamos un chico de la señora ¡Qué bárbaro! ¡Oye, Michael! ¿Qué pasó? ¡Ven a dormir cuando tienen las largas de mi que no! ¡Largas de mi que no! ¿Las mi que no tienes? ¡Es un papeco! ¡Ay, yo sí tengo! ¡Qué bárbaro! Oye, estamos preparándose los de casa en esta tarde Gente valiente, gente bonita Gente de mucho valor Para subirse en ese toro ¡Después de que le monten ese chico el toro! ¡Hay inscripciones abiertas! ¡Para que pueda montar a su suena en ese toro! ¡Vámonos para abrir los niños! ¡Vámonos! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, hombre! ¡A ver! ¡A ver! y ah ah no no ¡Suscríbete al canal! Y para no correr riesgo en la salida, he cambiado de espinete, otra vez, ha usado, ahí, ahí está ya hijo, ahí está ya, vámonos, de brinquito porque si no, no nos vamos ahorita, de brinquito, vámonos, ahora estilo tierra caliente, ahora en la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.